Me metí con la razón, sé que creo que en mí fue un revestido de una provocación Nunca me dejaste hacer decidir que por mí, vamos a ver qué decir Hoy voy a matar tu mente suicida, poder ir a vaciar, arrepentirte de lo que me hacía Qué bueno tener que desprender, quiero ver cómo pagas el peso bien Iban a encontrarme, miraban a algún lado, iban a decir ok, no sé qué le habrá pasado Qué habrá hecho, inventaba, cuándo fue que le pasó, quizá todo esto echaba un eco Sabía lo que hacía, dónde iba y dónde estaba, me parece no va a ser Esto respondí por todas ¿Cómo? ¡Saltando! ¡Ey! Voy a morir de la pala, que espera, que por favor no se pueda A ver... ¡Veáis un buen! ¡Dáinte, градosa,oretta,Indechapuesta, Gardero! ¡Dáinte, Badota, 미안heor! ¡Jugame! ¡Reinemos con el Chalantat! ¡Suscríbete al canal!